Continuamos con la jornada y vamos a dar la bienvenida a Laura Enfedaque, jefa de área de la subdirección de agricultura, pesca y alimentación. Vamos a hablar con ella de la jornada de acreditación. Laura, buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La presentación que yo voy a hacer va a ser solo sobre las actividades del subgrupo de acreditación que se formó en el marco del Grupo Focal. Este subgrupo en principio no estaba previsto, pero debido a las inquietudes que surgieron en las dos primeras reuniones del Grupo Focal, se vio que sí que había mucho debate sobre la profesionalización y la visión de los asesores. Entonces, a raíz de eso, se estableció el subgrupo de acreditación en el que en principio participaron parte del Grupo Focal, no todos los integrantes, y para la elaboración de esta parte se hizo un cuestionario de 18 preguntas que estarán recogidas entre los anexos al documento, que se diferenciaron en cinco bloques, sobre la idoneidad de un sistema de acreditación, sobre cómo la influencia de este sistema en la imparcialidad y la calidad de los servicios prestados, las funciones que podrían recogerse o que deberían recogerse en este sistema de acreditación, los requisitos a incluir para los asesores y los aspectos económicos que conllevaría este sistema de acreditación. Dentro del documento se recogen las principales conclusiones y se han estructurado en cinco grupos, en lo que es la funcionalidad del sistema, los aspectos económicos, la competencia, quién tendría la competencia de la acreditación, las implicaciones del establecimiento de este sistema y los requisitos que se podrían pedir a los asesores para la acreditación. En cuanto a las principales conclusiones obtenidas, en cuanto a la funcionalidad, pues que puede favorecer una profesionalización y una imagen más sólida de lo que es el asesor, se veía que había mucha rotación y poca continuidad en los asesores y eso es una de las cosas que habría que potenciar y que se veía bueno para respaldar la imagen del asesor y su trabajo. Por otro lado, también serviría para potenciar la capacitación, limitar el intrusismo, podría tener una relación con la calidad del servicio y con la identificación de buenas prácticas. También se identificaron que este sistema tendría que ser muy flexible para responder a la inclusión de nuevos asesores, noveles y nuevos asesores por identificación de nuevas necesidades de los productores. En cuanto a los aspectos económicos, habría que diferenciar entre los aspectos económicos conllevados por una acreditación y aspectos económicos de la contratación de los servicios de asesoramiento. En cualquiera de los dos casos se concluyó, y esto sí que fue más o menos unánime, en que ninguno de los dos aspectos económicos debían ser subvencionables al 100%, porque desvirtuaría también el sistema de… bueno, en el caso del sistema de acreditación, que es en lo que me estoy centrando, desvirtuaría el sistema de acreditación en sí. La parte más desarrollada fueron los requisitos. En cuanto a los requisitos, nos podríamos centrar en tres aspectos que, por una parte, dos por lo menos ya han sido bastante detallados por parte de Rocío. En cuanto a la formación, por una parte se podría exigir una formación básica, y, por otra parte, se tendría que exigir la formación continua a la que ha mencionado Rocío para mejora de lo que se llama soft skills, de generación de confianza, de transmisión de conocimientos, de actualización de estos conocimientos continua y de inclusión de nuevos aspectos para que los asesores hagan de agentes de innovación. También se decía que esta formación podría dar lugar a la definición de perfiles por campos de conocimiento y que es muy importante que los asesores tengan tanto formación teórica como práctica. Por otro lado, se hablaba de la experiencia, qué experiencia se les debería exigir a los asesores que se quieran acreditar o que se acreditasen, y, por una parte, se veía la necesidad de una experiencia práctica, por otra parte, los dos aspectos que ya he dicho, cómo habilitar un requisito de experiencia que permita una flexibilidad de nuevos profesionales y adquisición de nuevos perfiles. Y, por último, y esto ya está exigido, como ha mostrado bien Rocío en el reglamento, las necesidades de imparcialidad que exige el reglamento de la PAC. Entonces, ahí se empezaron a plantear, se han recogido alternativas que existen en otros sitios, sobre todo. Comités de imparcialidad, no se ha profundizado en su formación ni en quién debería formar parte de él, el código ético, sistemas de autocontrol y, no sé si me dejo alguno más. Un segundo. Ahí va. ¿Veis la...? Vale, un segundo que me he ido de la pantalla. ¿Ha salido el modo de presentación? Sí, me ha salido el modo de presentación. Eso es lo que me ha pasado. Un segundo que voy a ir. Perfecto. ¿Lo veis ya? Porque yo no lo veo. Tienes arriba una ventanita flotante que pone reanudar presentación, no sé si la ves. Justo debajo de negrita... Ah, ya se ha quitado. Vamos a ver. ¡Qué buena! No pasa nada. Mira, si te vas a... ¿Tengo la presentación? Ahí estamos, ya estamos viéndola. Genial. ¿Ya la estáis viendo? Vale, perfecto. Tienes que volver a cambiar el modo, por favor. Sigo para adelante. La siguiente... Vale, pues ahora no me pasa a mí la presentación, ¿nos pasa a vosotros? Es que ahora estamos viendo como en modo presentación. Dale, por favor, a cambiar la vista. Está un poco raro, sí. Ahí, vuelve ahora. Perfecto. Ahí lo ves. Está fenomenal. Genial. Ahí, perfecto. Y luego los otros dos aspectos que se vieron eran la competencia de quién debe dar la acreditación. Al final se concluyó que debe ser una entidad independiente, simplemente independiente. No se habló de ámbito público-privado porque se nos ocurrían ejemplos de los dos aspectos. Que podía ser un ministerio, consejería, etcétera, pero que también había entidades independientes de carácter privado que daban acreditaciones a empresas. Por lo cual, simplemente se quedó en un carácter independiente. Que sí que debía ser un ámbito compartido de mapa y comunidades autónomas y que se podría inspirar en sistemas ya existentes como los sistemas de certificación de calidad diferenciada. Y luego, implicaciones. Sí que, en cuanto a qué recoger, si asesores individuales como personas físicas o como personas jurídicas, no había una visión clara. Se debería, por lo que concluimos, que debería admitirse ambas cosas. Y que había dos posibles sistemas, que eran el sistema no limitante, sistema que debería tener un sistema de autocontrol y basado ya en sistemas existentes. O un sistema basado en requisitos, basado en los requisitos que os acabo de explicar. Que el riesgo de este sistema es que haya una compartimentación de los asesores y que en vez de fomentar su conexión y la creación de redes, pues se fomenten la separación entre los que tienen competencias actuales, lo que ahora mismo se llama el FAS, y la evolución natural que vemos en los asesores hacia agentes de innovación. Y con esto, muchas gracias, y aquí tenéis mis datos de contacto, y si hace falta algo más, pues al turno de preguntas. Muy bien, continuamos, continuamos la jornada que vamos regular de tiempo y vamos a dar la bienvenida, en este caso, a Álvaro Jiménez, también jefe de servicio de la Subdirección General de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Inundación, con algunas recomendaciones. Álvaro, buenos días. Buenos días, Gato. Muy bien, pues lo que presentamos a continuación, sin duda, son recomendaciones y conclusiones que se han logrado dentro de este grupo de trabajo, de este grupo focal de asesoramiento NACIS, que no se podrían haber llegado sin la participación ni de estos expertos, entre los que están muchos de los asistentes, ni de la coordinación efectiva de Andrés Montt. En primer lugar, las conclusiones. Bueno, las conclusiones, muchas de ellas han sido avanzadas por los antiguos ponentes, ya sea Isabel, nuestra directora general, Rocío, nuestra subdirectora o Laura. Bueno, tenemos en primer lugar un entorno europeo que es favorable a este fortalecimiento de los SACIS y esta visión ecosistémica de lo que es la transmisión y los flujos de conocimiento en el sistema agrario, con una PAC que es más ambiciosa, que se da un impulso, intenta dar un impulso en lo que es la transferencia de conocimientos en el sector, con matices, como igual que en otras políticas públicas, en materia de transformación digital, y también, muy importante, otros matices relacionados con la innovación. En este sentido, tenemos la política IP Agri, que a través del modelo que se ha implementado en el periodo programático anterior, de 2014 a 2020, con la medida de cooperación y con los proyectos H2020. En este sentido, estos proyectos H2020 continúan a través de Horizonte Europa, que es el nuevo programa que veis ahí representado, a través de una misión específica para la salud de suelos y alimentación. En este sentido, estarán recogidas tanto las convocatorias para los proyectos, para los futuros proyectos de innovación, para el desarrollo de las redes automáticas, y en la comisión, en tal vez, intenta dar un impulso más a través de este Horizonte Europa para abordar todos estos aspectos, ligándonos también mucho en estrategias como Far to Fork o la estrategia de biodiversidad en el marco del Green Deal europeo. Como ya digo, es una inercia que ya está iniciada con aplicaciones de un enfoque multiactor, con estos proyectos H2020, con los grupos operativos ejecutados a través de la medida 16 de la programación de desarrollo rural. Entonces, ya tenemos, digamos, unas pequeñas bases sobre las cuales podemos trabajar este desarrollo, este fortalecimiento de los ACIs y, en particular, en lo relacionado al asesoramiento. Es decir, que ahora mismo nos encontramos en un periodo transitorio, es decir, estamos intentando trabajar o desarrollar las intervenciones para el próximo periodo programático, pero todavía tenemos unos dos años en los que podemos, las administraciones, podemos probar, podemos testear, y así lo recomienda la comisión, algunas de las intervenciones o de las medidas que queramos implementar a través de los planes estratégicos. Entonces, digamos, tenemos ese periodo de tiempo de prueba de piloto que es muy importante tener en cuenta por parte de las administraciones públicas y por los gestores en materia de innovación y asesoramiento. Otras conclusiones que son derivadas de este grupo focal es un aspecto fundamental y que nos vamos a encontrar en cualquier momento que abordemos el sector agrario, que tenemos una diversidad geográfica, esto se parece que es obvio y es clave y es una perubullada, lo cual se traduce en una diversidad de ACIs. Tenemos ACIs que son variables entre regiones, son diferentes por los sectores, no estamos hablando de ACIs en el sector, por ejemplo, forestal, en el sector de cereales, en el sector de cultivos bajo cubierta. Tenemos diferencias y diferenciación de estos flujos y estos actores incluso. Pero esta dispersión y esta fragmentación no tienen por qué ser vista como una debilidad. Es decir, a través de mecanismos de coordinación y coordinación se puede y se debe abordar esta diversidad geográfica, esta diversidad de ACIs y en definitiva tener una serie de herramientas mucho más flexibles para una realidad que es compleja a nivel nacional. Por otro lado, también tenemos una pluralidad de prestadores de asesoramiento, es decir, hay una pluralidad de necesidades y de demandas. Un motivo también, por la diversidad que tenemos en el sector agrario. Y tenemos desde, en lo que es relativo a los prestadores de asesoramiento, como Andrés explicaba, hay diferentes modelos, modelo lineal, modelo más interactivo, diferentes modelos de asesoramiento. Hay los clásicos que tienen una orientación a la extensión agraria con todas las connotaciones que allí puede derivarse. Hay organismos públicos como, por ejemplo, INTIA, que es de referencia a nivel nacional, como prestador de servicios de asesoramiento, con una importancia brutal de ese back office o esa experiencia acumulada en el terreno del asesoramiento. Hay una serie también de organizadores de agricultores o de productores que también prestan servicios de asesoramiento siempre centrándose en ese destinatario final, en ese agricultor, en ese ganadero, en ese servicultor. Tenemos también una serie de consultores independientes que tienen que estar ahí, tienen que estar ahí porque da mucha riqueza al sistema. Una serie de ONGs o también que prestan una serie de asesoramiento más general o incluso en algunos casos más específico a temas de biodiversidad o relacionados. Tenemos unas empresas de input agrario que obviamente van a estar dentro del sistema, van a estar, hay que tenerlas en cuenta, hay que contar con ellas y en muchos casos son motores de la innovación en este país y con la importancia que tienen con la vinculación con la cadena agroalimentaria, como ha comentado nuestra directora general. Y por último, tenemos una serie de empresas tecnológicas agrarias y esto es una realidad que va a más y que en España lo estamos abordando bastante bien en comparación con otros países de nuestro entorno. Y en definitiva, lo que tenemos es un servicio de asesoramiento que nos dice la comisión, que tiene que ser imparcial, pero que a través de estas conclusiones del grupo focal decimos que tiene que ser de calidad. Tiene que ser imparcial y de calidad. Laura ha incidido mucho en estos aspectos y no voy a entrar más en este desarrollo. También tenemos otras conclusiones que aquí se derivan de este grupo focal. Suponen, por un lado, una evolución de los servicios de asesoramiento tradicionales, desde ese asesoramiento técnico económico de las ejecutaciones agrarias, a una serie de nuevos roles, nuevos roles que significan nuevas oportunidades para el sector, para los asesores, para los agricultores, para todo, en definitiva, para todos los agentes. Esto se plasma a través de nuevos enfoques. Entonces, como ya decía, tenemos ese pequeño abagaje del periodo programático del 14-20, donde se ha venido desarrollando una medida de cooperación bastante exitosa a nivel nacional. De hecho, a nivel europeo destacamos en la creación y en el desarrollo de proyectos innovadores. Y ese enfoque colaborativo entre actores de ecosistemas de innovación abierta, de transferencia de conocimiento, es lo que está demandando ahora mismo tanto el sector como a través de las políticas públicas y, en concreto, de las políticas europeas. Es necesario aplicar esa visión de cadena y una visión de sistema aquí, es decir, de cuáles son los actores, cuáles son los flujos, ¿de qué me puedo aprovechar yo como actor estando en una posición? ¿Cuáles son las mejoras? ¿Cuáles son los retornos que se pueden esperar? Trabajando de esta manera más ecosistémica. Y, bueno, esta figura que ya mencionaban los anteriores ponentes, de los nuevos roles para los asesores agrarios. Estos nuevos roles, obviamente, tienen que ser reconocidos. Por un lado, para los asesores como agente de innovación, como agente de inversión, o como, en definitiva, en lo que se traduce, este asesor agrario tiene que ser un facilitador, un facilitador tanto para productores como para intermediarios, como para otros agentes. Y uno de estos agentes son muy relevantes a la transferencia de conocimiento, son los investigadores. Los investigadores han sido tratados o han sido considerados en este grupo focal como la fuente fundamental de la generación de información, de la generación de la técnica. Y muchas veces, si bien es cierto que esta investigación ha sido muy orientada a la excelencia, a la publicación de archivos, a la publicación de investigaciones, porque así se ha tenido en cuenta a lo largo de la tercera edad científica. En este sentido, hay que trabajar en lo que es la difusión de conocimientos, en la evaluación de la transferencia, en desarrollar a través de la investigación, pues, investigaciones, trabajos muy vinculados con una aplicación, con estos productores o estos destinatarios de esta información en último término. Y otro aspecto fundamental en este triángulo sería la formación. La formación es la técnica que tenemos para transmitir los conocimientos a todos los agentes. Aparte de estos enfoques colaborativos, siempre tenemos que tener en cuenta la formación, porque va a ser la base tanto para asesores, para investigadores, para productores, para todos los actores. Estos reconocimientos, estos nuevos roles, tienen que estar presentes en cualquier enfoque estratégico que vayamos a desarrollar en materia de AXIS. Y, bueno, de estas conclusiones se derivan una serie de recomendaciones que se elaboraron dentro de este vuelvo focal de asesoramiento en AXIS. Por un lado, lo que venía antes a comentar, que es la necesidad de aplicar un enfoque estratégico, de ir coordenados, ir todos a unas, de todas las políticas públicas que se puedan incidir en el tema de AXIS. Los AXIS son un concepto bastante complejo, aborda muchas competencias, diversas administraciones, y yo creo que es necesario que el sector agrario tome conciencia de lo mismo y pelee por estar representado y por estar coordinado con el resto de los actores incidentes. Hay que abordar este enfoque estratégico a todos los niveles. A nivel europeo se está haciendo a través del plan estratégico europeo, que ya tiene consideraciones, por ejemplo, en relación con el Green Deal o en la futura política general común. A nivel nacional, los aspectos, por ejemplo, de digitalización. El Ministerio, por ejemplo, lleva ejecutando ya durante más de dos años la estrategia de digitalización del sector agroalimentario y hay muchos temas muy interesantes en relación con los AXIS, con el asesoramiento, con la prestación de este asesoramiento a través de herramientas digitales. Y, obviamente, somos un Estado regionalizado y tenemos que establecer una coordinación a nivel regional con todas las administraciones regionales, con todos los agentes regionales. Y, por último, también tendríamos que tener en cuenta un enfoque también sectorial, porque las necesidades y demandas pueden variar en función de estos sectores, de estos sectores como antes he demostrado, por la diversidad que tenemos a nivel Estado. Este enfoque estratégico tiene que estar muy fundamentado a través de un sistema de gobernanza. Este sistema de gobernanza, ya he avanzado a algunos de los ponentes, que tiene que ser sencilla y adaptada a la realidad a nivel de desarrollo de los AXIS en España. Tiene que ser operativa y tiene que respetar las competencias de cada ámbito y reforzar al conjunto a través de una cooperación reforzada. Un término que se ha venido utilizando últimamente. En definitiva, tiene que haber un fortalecimiento a través de estas dos herramientas, este sistema de gobernanza y este enfoque estratégico del triángulo de ciencia, innovación e información, que veis en la parte derecha de la dispositiva. Otras recomendaciones en relación al fortalecimiento de los AXIS sería el refuerzo de hacer las herramientas ya consolidadas. Tenemos herramientas bastante efectivas para la transferencia de conocimiento. Hemos tenido la clásica medida de cooperación, que la destacamos tanto porque, de verdad, hemos tenido muy buenos éxitos, ha tenido muy buena acogida por el sector, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Pero tiene que ser fortalecida, tiene que ser mejorada, tanto en la gestión como en las convocatorias, como a través de la gestión de las administraciones. Había una serie de herramientas también relacionadas en relación a transferencia de conocimiento, las medidas 1 y medidas 2 de los planes de desarrollo rural. Estas medidas ahora se van a articular a través de intervenciones en el futuro plan estratégico. Y, en ese sentido, no podemos ser ciegos de lo que ya venimos realizando. Bueno, al final hay un punto en común para todas estas herramientas que soy fuente en materia de las administraciones públicas, que es la simplificación, la confesión y la justificación. Además, que tienen que haber el ir todos a uno, el establecer una serie de criterios y exigencias comunes a nivel nacional. Y luego, adicionalmente, tenemos una serie de herramientas nuevas que pueden resultar bastante útiles en relación a la transferencia de conocimiento y, en particular, a la prestación de asesoramiento de análisis. Por un lado, tenemos que tener en cuenta la potencialidad o la efectividad del efecto red, de los eventos o la realización de puntos de encuentro multiactor, como puede ser también esta pequeña jornada, que yo la considero como el punto de partido para el intercambio de necesidades, de sector, de resultados, de I+. La utilidad de las demostraciones y, por ejemplo, de los proyectos pilotos que se han demostrado como herramientas eficaz y exitosas en el proceso de transferencia. Hay que tener en cuenta que, ahora mismo, según los últimos datos recientes, el 78% de los agricultores, de los titulares de explotación, tiene un conocimiento eminentemente práctico, solo basado en la experiencia práctica. Entonces, esta herramienta de demostración resulta muy interesante para la transferencia de conocimiento para estos usuarios finales. Por eso hablamos aquí de formación entre iguales, formación entre... de dotarles de esos canales específicos, si estamos hablando de una aplicación práctica, llevarlo con los aplicadores. Y pongo aquí abajo una pequeña ilustración que el otro día comentó Bisi, que es una de las expertas en otra ponencia, que es una olla. Al final, el ecosistema AXIS es un totum revolutum, las administraciones pueden subir o bajar ese fuego, pero al final ahí está todo cociéndose y, obviamente, necesitamos que todos esos ingredientes vayan tomando parte de ese AXIS que estamos presentando. Y, por último, recomendaciones en materia de asesoramiento. Bueno, ya los ha adelantado Laura, porque se trató a través de esta jornada específica de acreditación. En primer lugar, es a la calidad. Defender, sobre todo, desde el punto de vista del sector, la calidad del servicio. Defender de ese asesoramiento agrario. Al final, hay que darle un reconocimiento a esa prestación y que es bueno tanto para el sector como para los usuarios finales. Hay que desarrollar o hay que tener en cuenta esos criterios de imparcialidad, no solo porque lo defina así el reglamento de PPAC, sino que también, puesto que la prestación de este servicio de asesoramiento se basa en la confianza, esta imparcialidad a través de códigos de conducta, a través de una identificación o una acreditación que puede ser voluntaria, tiene que estar ahí. En tercer lugar, tendríamos la importancia de los puntos de encuentro específicos. Creo que a nivel nacional no tenemos por el momento un punto en el que podamos juntarnos todos los prestadores de servicios de asesoramiento un lugar de referencia. Entonces, es muy importante el desarrollo de plataformas, de conocimiento, de innovación agroalimentaria para que de verdad estén presentes estos actores y en concreto los asesores y tengan un espacio para ello. Para estos espacios es imprescindible la acción conjunta a través de redes, de la cooperación, coordinación y la colaboración. O sea, aspectos que ya venimos mencionando insistentemente y muchos de vosotros estaréis ya aburridos hasta los actividades de escucharlos. Y, por último, otro punto en relación a las recomendaciones que es la formación continuada y los conocimientos reconocidos. La formación al final siempre va a estar ahí, siempre va a ser la herramienta para impulsar esa transferencia de conocimiento y, bueno, no me quiero extender más porque ya vamos piñeditos de tierra. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a Carlos y a todo su equipo y, bueno, pasamos, si os parece, a esa ronda de participación. Bien, id, por favor, accediendo a esta plataforma, a esta herramienta. Voy a configurar todo para que esté preparado y que inmediatamente podamos empezar. que ya lo tengo y voy a dar también la bienvenida a Laura Enferaque que me va a ayudar o, mejor dicho, yo la voy a ayudar a ella en esta sección en todo lo posible. No, creo que nos vamos a ayudar mutuamente. Nos intentamos ayudar, efectivamente. Claro, por facilitar, al principio sale la pantallita que tenéis ahora y le podéis dar a skip si no queréis meter los datos y que sea de forma anónima porque ha habido alguna pregunta en el chat haciendo alusión a eso. Así es. Pues nada, si os parece bien, como es una página que carga súper rápido y ya seguro que la habéis puesto en algún navegador o en algún dispositivo móvil, empezamos con... ¿Te parece bien que empecemos ahora? Sí, sí. Pues por ello. Vamos a cargar la primera pregunta. Pues la primera pregunta era que ¿desde dónde os estáis conectando cada uno a esta jornada? El sur no se está fallando. Mira, yo se me voy llenando. Estupendo, muchísimas gracias, qué bien, qué bien funciona. Estupendo. Pues cuando tú me digas, Laura, si te parece, avanzamos. Pues si quieres pasamos a la siguiente y la siguiente tiene que ver con la estructura de los AQUIS y en qué grupo de actores AQUIS os identificáis, en cuál es vuestra actividad, si os dedicáis a la administración, trabajáis en la administración, si sois productores, bien por cooperativas, bien por organizaciones, agricultores o... Bueno, cuando ponemos agricultores, entended que son productores, que si sois otro tipo de productor también serviría. Si sois plataformas como ONGs, que ya habéis visto que en el grupo focal también hemos tenido participación, vemos que entidades financieras, centros tecnológicos, por ese lado, hoy nos falla un poco la asistencia. Mira, una ONG, ahí ha aparecido. Pues cuando veamos que no se mueve mucho, pasamos a la siguiente y en la siguiente ya abordamos temas que tienen que ver con lo que hemos ido desarrollando. Pero... Esta es explicativa, perdona Laura, esta es simplemente para explicarlo y luego viene la que pueden votar. Vamos, o sea, la siguiente pregunta va sobre las barreras de los AQUIS, os ponemos la infografía para que recordéis la que ya se ha puesto Andrés con anterioridad, porque os vamos a preguntar que escribáis una palabra, si son dos, unirlas por un guión, por favor, que si no, descuadra, para que digáis la mayor barrera que vosotros encontráis respecto a los AQUIS. Entonces, cuando quieras, Carlos, si quieres, le damos paso y ahí ya pues hacemos el mapa de lo que vayáis viendo vosotros. Si consigo ver que me he puesto la letra un poco chica, aquí os digo que pues estaban por una parte falta de formación, la falta de coordinación, también había por ahí la relevancia de la carga administrativa, conexiones con la investigación, falta de reconocimiento, en cuanto a formación, pues los distintos roles, la falta de interacción entre la formación profesional y el resto, en cuanto a las empresas, pues intereses. Bueno, y la verdad es que como pues salen muchísimas palabras, claro, la verdad es que ahora mismo hay como hay alrededor de 130 personas conectadas, hemos fluctuado un poco y están, destaca la coordinación, la burocracia, bueno, la falta de coordinación, perdón, que viene todo junto, la burocracia y cuando veamos que esto, damos unos segunditos más y si no, pasamos a la siguiente, os recuerdo simplemente, es mejor poner una palabra o si ponéis dos palabras con un guioncito, si sois tan amables, así se estructura mucho mejor la nube de tags. Si ponéis dos palabras y no las unís, puede salir falta por arriba a la derecha y coordinación abajo a la izquierda, entonces no se acaba de conectar la frase, por eso os decimos por más serio. Pues nada, si te parece, pasamos a la siguiente que va a ser la misma tónica pero sobre las necesidades, entonces aquí os dejamos unos segunditos para que veáis pues las necesidades enfocadas pues en los objetivos, por ejemplo, en los foros de debate dentro de la administración, la coordinación y redes de los asesores, por ejemplo, estoy diciendo algunas al azar, no estoy diciendo las que más me interesan a mí, las primeras que estoy leyendo. Nada, pasamos a la pregunta. Pues ahí va. Y cuando queráis, ya os digo, podéis empezar vosotros. Vale, os repito, ¿cuál le parece la necesidad de mejora más destacada para los atis? Los foros de encuentro, los mecanismos de coordinación a nivel nacional, ponía por ahí, la gobernanza, el reconocimiento, me imagino que será del papel de los asesores, la cooperación, la cooperación me parece un término muy bueno porque realmente implica todo los equis que como ya hemos visto es, implica a muchos actores de muchas naturalezas diferentes y es una de las bases de los atis. Damos unos segunditos más. Cuando tú me digas. Y ya pasamos a la siguiente. ¿Qué aspectos valoras más a la hora de contratar un servicio de asesoramiento? Me imagino que no todos habéis contratado un servicio de asesoramiento agrario, pero información de calidad e invasionalidad, aplicación práctica de los resultados inmediatos, seguimiento y apoyo continuo, cercanía y confianza, nivel de experiencia y formación, reconocimiento de calidad bajo una acreditación oficial. Pues nada. En esta opción podéis seleccionar varias opciones. Perdón, Laura, que he interrumpido. Simplemente, nada, nada. Es decir, que podéis seleccionar no solamente una, que podéis seleccionar varias, que no tiene por qué ser una, nada más. Son selecciones múltiples. Nada, os damos cinco segundillos más. Muy bien. Y pasamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. ¿Qué aspectos consideras más necesarios para acercar la investigación a la práctica? El reconocimiento remunerado de la transferencia de conocimiento para los investigadores, la realización de acciones demostrativas sobre el terreno, el fomento de plataformas abiertas de resultados de investigaciones, fomentar el intercambio en 300 de investigación y por temáticas de investigación a nivel nacional, realización de proyectos piloto. Pues la verdad es que vemos que destaca en todo esto la realización de acciones demostrativas. Que sí que es una cosa que dentro de la política agraria común se está comentando por varios Estados miembros y que sí que se está compartiendo, que está teniendo muy buenos resultados y muy buena acogida. Como vemos que esto ya no se mueve mucho. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo reforzarías la participación de los asesores agrarios en proyectos multiactor? Definiendo roles específicos para asesores agrarios en las convocatorias generales de proyectos. No sobra dónde, disculpad. Realizando formaciones específicas para preparar su participación. fomentando la participación en Living Labs o Innovation Hubs, definiendo líneas específicas para asesores agrarios en las convocatorias de proyectos multiactor. ¿Cuál de las siguientes tareas asumibles por parte del asesor agrario en la transformación digital del sector consideras más relevante? Especialista en herramientas y métodos digitales. Nexo con soluciones tecnológicas. Participante de proyectos piloto o desarrollador de herramientas digitales específicas para cada cliente. Aquí vuelve a ser selección múltiple que he dicho no al final y puede ser un I. Así es. Muchísimas gracias por vuestra participación. Va fenomenal. A ver si qué le pasa a esta pantalla que parece que no se nos mueve. Yo la estoy viendo. Esperamos que sea la pregunta. Te aseguro. ¿Qué sé? A ver, ahora, 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 que susto. Se nos ha desconectado ahí todo el mundo de repente. Ya ha cortado. ¿Qué ha pasado? Ya ha sido una relación con participación y nadie ha participado. de tiempo de tiempo y se ha acabado. Ahora no, no va a ser genial. La que más destaca es Nexo con soluciones tecnológicas con un 50%. Muy bien. Pues si queréis pasamos a la siguiente que como esta nos ha parado de 0 a 100 como los coches. ¿Cómo pueden incidir las TIC en el desarrollo de los actos? Creando una mejor cohesión entre actores con un mayor impacto de divulgación de resultados, una mejor cuantificación de la transferencia de conocimientos y una mejora de la cualificación de los actores actos. Mira, vemos que las conexiones entre actores están ganando puntos. También tengo que decir que creo que esta jornada es un ejemplo que puede hacer conexión entre actores y que ya ha habido algún participante que nos ha agradecido la organización. Así que aprovecho para agradecer yo la participación de todos los presentes. Pasamos a la siguiente que ¿Consideras deseable una acreditación oficial de asesores agrarios? Vemos que ahí estás fácil de responder ¿estás de acuerdo? No lo sabes. Vemos, bueno, la verdad es que hay mayoría absoluta casi, ¿eh? Hay mayoría absoluta de estar de acuerdo con una acreditación. ¿Te parece? Sí, pasamos a la siguiente. ¿Y cuál de los siguientes modelos de cocreación y colaboración consideras que es más eficaz como herramienta para reforzar los flujos de conocimiento? Los Living Labs, los Innovation Hubs, las redes temáticas, plataformas de intercambio de conocimientos, poros, eventos, jornadas entre distintos actores, otro tipo de iniciativa, ninguno de los anteriores. ¿Ha habido alguien que ha pinchado en ninguno de los anteriores? Estaría bien si pueden por el chat ponernos sus sugerencias de otras alternativas por no quedarnos solo con la parte amarga de la contestación, sino verle su lado positivo, su lado... Las alternativas, está claro. Estamos aquí para innovar que se puede seguir mejorando. Ay, se ha arrepentido. Se ha arrepentido. se lo sé. Bueno, si ponéis otro tipo de iniciativas vuelvo a decir lo mismo, cualquier tipo de sugerencia que queráis hacer, el chat está abierto. Muy bien. Pasamos a la siguiente si quieres. Claro que sí. Y creo que ya es la última. Exacto. Sí, ¿a qué áreas crees que pueden contribuir de manera más intensiva el fortalecimiento de los actores? A la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad, la transición digital, el empoderamiento de la mujer rural, el relevo generacional, la innovación social, el emprendimiento en el medio rural. Pues, si os parece, danos por finalizado esta tanda de preguntas interactivas con vosotros y voy a dar paso a leer las preguntas que han aparecido en el chat a lo largo de la jornada. ¿Vale? Joan preguntaba ¿por qué no está representado el INEA y la red de centros de las comunidades autónomas que tiene una estructura ya de coordinación a nivel regional? No sabíamos muy bien a qué se refería, si al esquema de los AQUIS que hemos compartido al principio, en ese caso tengo que decir que a mano izquierda es la misma diapositiva que hemos utilizado para la segunda pregunta nuestra y a mano izquierda sí que estaban representados SELINIA y centros de investigación y si es dentro del grupo FOCAL porque no sabía muy bien cómo encajarla dentro de los participantes sí que la selección la gente que se presentó para formar parte del grupo FOCAL aunque hicimos un mail-in grande pues recibimos las solicitudes que recibimos por un lado y por otro lado sí que entre ellas había representantes de centros de investigación a nivel regional y había representación del IFAPA del INTIA del IRTA porque Joan también mencionaba el Agacal y creo que puede ser un centro de naturaleza parecida a los que acabo de el ITACIR también que me lo he dejado por el camino de los que acabo de mencionar como segunda pregunta Julián Vergara nos preguntaba que cómo está previsto que se materialicen los ACIS si van a ser estatales empresas públicos privados en esto hay que decir que el ACIS es un concepto bueno a todo esto yo estoy respondiendo Álvaro Andrés sentiros libres para participar no sé si podemos habilitarles el micrófono o no a Carlos si hace falta por supuesto que sí lo tienen habilitado ya abre sus micófonos y lo vamos solucionando el ACIS como iba diciendo el ACIS es un concepto que realmente es una interconexión y la forma de incluir de conocimiento entonces yo siempre hablo de que es un concepto inmaterial y esa es una gran dificultad de cómo contribuye a los ACIS porque no hay muchas cosas tangibles se puede contribuir a los ACIS con acciones específicas en fomento del conocimiento en agricultores y eso revertirá en los flujos de conocimiento en el intercambio en la innovación en el emprendimiento de los agricultores que al final es la rueda de innovación que se pone que se engrasa gracias a los ACIS no sé si con eso Julián será por respondido espero que sea así y si no que nos ponga una notita en el chat y seguimos para adelante luego había una reflexión de Carlos Talavera en cuanto a la imparcialidad de los asesores es larguísima voy a intentar resumirla Carlos si ves que me quedo corta me das un toque por el chat de que has quedado corta y yo profundizo él no está de acuerdo en que se parara a los asesores por imparcialidad porque creen que el principal interés de los asesores es la rentabilidad del agricultor y que su principal interés económico es que el agricultor gane rentabilidad de hecho tendrá más interés en no cometer errores y en hacer bien su trabajo ya que puede tener otros intereses que se pueden ver afectados en resumen no creo que deba de separarse la figura del asesor por la imparcialidad sino apoyarlos en todo para mejorar su desarrollo de capacidades de conocimiento en agricultura etc. cuando yo me refiero a imparcialidad de asesores es que un asesor no sea de una marca comercial sí que es verdad o sea que no lleve unas comisiones de venta no lleve asociados a una empresa de todos modos la imparcialidad de los asesores como bien decía Rocío al principio va en lo que redunda en el reglamento es en la percepción de ayudas no van a poder recibir ayudas de la formación no van a poder recibir ayudas al establecimiento de algo que ya va ligado a una marca comercial o que tiene unos intereses económicos no ligados al propio desempeño del asesoramiento detrás a eso es a lo que nos referimos con imparcialidad en cuanto al resto pues me parece una respuesta muy o sea una pregunta muy buena para una apertura de debate así que si si alguien más quiere intervenir sobre este punto dejamos el chat abierto y vamos leyendo vale me pasan ahora otra que pone de José Manuel ¿cómo se evaluará la capacidad de los asesores? ¿resultados agronómicos medios productividad? pues por el momento no es algo que esté definido como el sistema de acreditación es una posibilidad no es algo que se esté materializando es algo que está en manos de las comunidades autónomas entonces sí que hay comunidades autónomas que tienen un registro de asesores muy avanzado hay otras comunidades autónomas que en esto están menos avanzados y de ahí que se abriese el debate sobre los sistemas de acreditación uno de los inconvenientes y de las cosas que se dejó abierta dentro de los debates era la dificultad que podía haber para el establecimiento de unos requisitos a nivel nacional por una parte tenían que dar unas garantías como de capacidad de formación mínima y por otra parte tenían que ser los clientes flexibles para incluir todo lo que ya exista tenían que dejar también también se planteó cómo dejar un periodo de transición o acciones transitorias para dar cabida a todos los asesores que ya existen y que están desempeñando sus funciones de una manera satisfactoria y luego como ya he dicho en mi presentación incluir pues nuevos perfiles perfiles nuevos asesores que quieran iniciarse en la actividad etcétera entonces realmente no hay nada establecido a nivel nacional en cuanto a evaluación de capacidad de asesores como digo era una posibilidad y creo que por ahora no no tengo hay más preguntas si Vici nos preguntaba con respecto a las acreditaciones cuando se materializará se definirá ya os digo que no hay no es que no es que esté establecido que va a ser un sistema de acreditación es una posibilidad se le quería dar una visibilidad puesto que en esos cinco minutos puesto que fue una de las cosas que surgió en las primeras en las primeras reuniones del grupo focal y que sí que es un tema que se habla mucho a nivel europeo pero se habla tanto de sus ventajas como de las dificultades para establecerlo las rigideces y los riesgos que se pueden correr al establecerlo por por la rigidez y por la compartimentación de los asesores entonces no es algo que por el momento esté establecido y si se va lanzando por supuesto el ministerio tendrá que compartir y que consolidar estas visiones con las comunidades autónomas en los debates que se lleven a cabo Carmen nos decía ¿cómo se prevé evaluar la eficiencia de los actis? ¿se han pensado indicadores? en cuanto a los indicadores tenemos los indicadores que se van a establecer en el marco de la política agraria común para el periodo 2021 que será 2023-2027 y nos vamos a basar en principio en esos indicadores no estamos preveyendo un establecimiento de indicadores que no sean eso Álvaro si tú quieres decir algo sobre los indicadores de la PAC que abrimos micrófono No, nada más hay que apoyar apoyar exclusivamente la visión que estás transmitiendo sobre estos indicadores que se reflejan en este documento de Grupo Focal es una batería propuesta de posibles indicadores para el apoyo de la gobernanza o del sistema del sistema de coordinación AQUIS si bien es cierto que el propio plan estratégico ya contempla una serie de indicadores en los que se aborda de manera específica la participación de los asesores agrarios en principio como tú bien dices no se consideran en primer término abordar indicadores complementarios y por último ya que tengo el micro abierto comentaros que al final y al cabo este Grupo Focal es el punto de partida para el trabajo de los AQUIS que se está desarrollando a través del PEPAC de las intervenciones pero que también necesita el tema de la tangibilidad de los AQUIS de cómo se va a plasmar al final el PEPAC lo que te va a exigir es una descripción de ese sistema una descripción de la configuración para eso hay que trabajar en ese desarrollo de esa configuración de ese sistema de gobernanza y aspectos como comentaba antes Laura sobre la acreditación por ejemplo la acreditación es una posible herramienta posible herramienta como cualquier otra completamente válida si bien es cierto que a nivel europeo hay certificaciones en el marco de EUFRAS por ejemplo que se han desarrollado para los asesores y que incluyen también aspectos de innovación interactiva y hay organizaciones que están desarrollando estos sistemas de acreditación voluntaria insisto pues hay que tenerlos en cuenta para consolidar el papel del asesoramiento en los AQUIS y por último nada de nuevo agradeceros a vosotros la participación yo ya me callo me callo con esto no 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 te vas a callar que te hacen una pregunta directa Carlos te pregunta en relación con las recomendaciones se va a establecer un mecanismo de protección para las comunidades autónomas de forma unilateral para espera para que las comunidades autónomas de forma unilateral puedan transferir presupuesto entre medidas y dejar vacía la medida 16 bueno al final es competencia igual que en los periodos programáticos anteriores es competencia de todas las administraciones regionales en la implementación en su propio territorio de esta política en un conflicto a través de el futuro en el futuro de Izante pues a través del PEPAC y de sus intervenciones son ellas quienes van estas administraciones quienes van a definir las intervenciones a nivel regional son porque lógicamente son ellas las gestoras y las que tienen competencias en ese sentido entonces una transferencia en principio la comisión no obliga a nadie a programar ni a adherirse a la política agrocomún ni a desarrollar una serie de intervenciones son herramientas que como cualquier otra política pública son políticas públicas que están en manos de las administraciones aderirse o no aderirse Luego nos pregunta Carmen ¿cómo se va a evaluar el grado de satisfacción de los agricultores? En cuanto a esto pues creo que liga con parte de la visión que tenemos en mente de la plataforma de asesores agres ahí se espera que sea un foro interactivo y hombre esa plataforma será a nivel nacional y también dependerá de de la voluntad de los asesores a participar nosotros queremos que sea altamente participativa a nivel nacional para poder para que puedan crear foros y redes de asesores y se impulsen muchas cualidades de los AQUIS y allí también se podrá incentivar a los asesores para que se hagan encuestas de satisfacción de todos modos el grado de satisfacción de los agricultores en torno a un asesoramiento también desde mi punto de vista y esto es personal si a ti un asesor o cualquier servicio que tú recibes te convence vuelves y lo recomiendas y si no pues es política de mercado o la propia dinámica de mercado pero que sí que se puede que esto sí que se puede que sí que lo estamos teniendo en cuenta este tipo de aspectos para como decía Álvaro empezar a desarrollar acciones futuras basándonos en las conclusiones y en las recomendaciones hechas en este documento Natalí pregunta las recomendaciones que habéis presentado serán públicas esta es la presentación del informe final del grupo COCAD el informe se va a publicar se ha subido esta mañana bueno como yo estaba aquí conectada creo que se ha subido porque no he podido mirarlo pero lo he preguntado y se iba a subir a principio de la jornada a la página web del Ministerio de Agricultura estará dentro del apartado de desarrollo rural en la parte de innovación y digitalización y ya ahí en el apartado que viene de ACIS de sistemas de conocimiento de innovación y de conocimiento de innovación agrícolas estará allí colgado en su versión digital estará colgado por una parte la versión digital del informe total y por otro lado estarán también en los anexos que en los anexos se recogen los documentos que han servido de base para los debates que se han mantenido a lo largo de las reuniones del grupo Foncari seguimos y ahora tengo dos preguntas de Joan que pone ¿cómo se van a decidir las líneas prioritarias de investigación más transferencia? Pues tenemos que decir que el problema que vemos desde el Ministerio de Agricultura es competencial y es que realmente nosotros no tenemos definición de líneas prioritarias de investigación pero sí que es verdad que en los programas europeos quizá ante Europa por ejemplo sí que vienen pues ya las líneas definidas a nosotros la que más nos toca es la prioridad 2 con el clúster 6 y entonces ya aunque no es competencia el Ministerio de Agricultura de alguna manera las entidades competentes en investigación pues sí que manejan estas líneas prioritarias así que siento no poder profundizar más pero es falta de competencia en estas líneas en la decisión de estas prioridades la siguiente que nos hace es hay temas que no se abordan en las líneas de investigación por ejemplo amoníaco también falta información sobre capacidad de cosas de curín horas de pastoreo etcétera ¿cómo se va a hacer este asesoramiento si falta información de estudios básicos de algunos sectores? Pues mira está genial que nos digas esto porque es una manera de identificar necesidades una de las cosas que hay que hacer y para lo que hay que acercar y para lo que decíamos que es importante acercar la puesta en práctica a la innovación es para y de hacer eventos en los que concluyan estos tipos de actores es identificar estas necesidades y que tanto unos como otros sepan qué es lo que uno necesita y qué es lo que el otro puede ofertar entonces lo primero este trabajo de identificación creemos que a través de los foros como el que vamos a poner en la plataforma y de eventos en multiactor se pueden poner sacar a la luz y se pueden coordinar de tal manera que también aprovechemos las energías de investigaciones que se estén dando en unos puntos de España para aprovecharlas en otros entonces sí que es muy de valor esta pregunta aunque no la pueda resolver técnicamente y luego vale me ponen que hay muchos comentarios sobre las cuestiones de integración de los asesores dentro de los ACIS lo que se está intentando hacer es que para mí que los asesores sean el vehículo de conexión entre los distintos asesores ACIS tanto no solo también está la educación que se está mencionando menos en las preguntas pero está la educación está la investigación están las empresas están los agricultores están los medios de comunicación todos esos la administración ese va a ser el futuro en la evolución o tendría que ser el camino de los asesores que ellos sean capaces de adquirir competencias bien de digitalización nuevas tecnologías de comunicación para empezar a hacer el engranaje que ayuda a que la rueda mueva todo el reloj mueva toda la mecánica del reloj no sé si vemos alguna más voy a mirar así la de la mente al chat que lo tengo por aquí mira veo aquí una de Jean que pone el problema es que la extensión agraria ya no existe hace la semana pasada creo que tuvo una intervención el ministro en la que explicaba losakis como una extensión agraria llevada a la digitalización el desarrollo de losakis entonces pues a lo mejor tenemos que en losakis nada se desdeña todo conocimiento es válido y a lo mejor lo que hay que hacer es adaptarlo a las necesidades actuales e intentarlo enfocar hacia las prioridades futuras en cuanto por supuesto se acaba de incorporar Andrés por si hay alguna pregunta que esté relacionada con su interés directamente no he visto que le hayan hecho ninguna pregunta también pero vamos seguro que nos puede aportar muchísimas ideas en cuanto al comentario de Carmar que dice que estaría bien aprovechar el trabajo realizado por diferentes comunidades autónomas y compartirlo esa es una de las misiones y de los y de las razones de ser de los aquí yo creo lo que es compartir conocimiento y para aprovechar sinergias ver que necesidades están surgiendo en distintos en distintos partes de España etcétera etcétera A mí si me dejáis intervenir un momento para sobre todo con lo que has comentado de tanto de la extensión agraria como lo previo de la investigación y y esto último esto último de hecho aunque está en el informe la necesidad de una mejora de la coordinación a nivel estatal de los sistemas de conocimiento y innovación viene de ahí precisamente de compartir experiencias que es básicamente lo que también sucede replicar lo mismo que podamos haber estado haciendo a nivel europeo a nivel español o sea es aprender de lo que pueda estar existiendo en otros sitios conocer mejor cómo funcionan los sistemas en determinados ámbitos y con determinados incentivos que se puedan estar aplicando y a partir de ahí pues cada uno puede utilizarlo o no en función de las necesidades y de las condiciones que se puedan encontrar pero eso es la parte de lo que hemos hablado antes que está ahí recogido en el informe de intercambio de experiencias de identificación de buenas prácticas intercambio de experiencias y también el seguimiento control y acciones de mejora eso se va a tener que hacer sí o así en el futuro de una manera o de otra porque es una necesidad expresada y que parte de y además en el ámbito del próximo periodo de la PAC yo creo que así lo se contemplará y luego en relación a las necesidades de investigación sí decir que o sea si hay de investigación y de innovación por ejemplo en el tema del amonio a lo mejor aquí no pero en otros sitios sí se han hecho sí hay trabajo en ese sentido y además justo sobre ese tema fue uno de los ejemplos cuando empezamos a diseñar todo esto de los grupos operativos en el año 2013 2014 uno de los ejemplos que utilizaba la comisión era precisamente sobre eso una experiencia de lo que podía ser el equivalente a lo que entonces todavía no existía que eran los grupos operativos de un posible grupo operativo que había hecho un trabajo sobre la reducción y la reutilización del amonio en explotaciones ganaderas en Flandes y ese fue uno de los ejemplos que se pusieron entonces y por ahí estará en internet pero bueno que hay trabajos hechos en cualquier caso eso no quita para que aquí no se pueda plantear en futuras convocatorias de grupos operativos o de proyectos de investigación del plan nacional o de los que se puedan plantear en las comunidades autónomas proyectos en este sentido eso porque además son aquí en España a diferencia de Horizonte 2020 normalmente las líneas de investigación no son prescriptivas no se prescribe un topic muy muy concreto sino que son programas un poco más amplios lógicamente circuncritos a determinados ámbitos pero más amplios donde se presentan los proyectos y se evalúan en base a criterios de excelencia o de relevancia también en función de la convocatoria o sea que son convocatorias totalmente o sea en ese sentido mucho más alertas que las que podamos encontrar en Horizonte Europa y sobre lo de la extensión agraria es como un tema recurrente pero ya no existe desgraciadamente o no no existe ese modelo funcionó y funcionó muy bien mientras existió y ahora lo que hay que hacer es trabajar con lo que hay para llevarlo como ha sido el hilo conductor del trabajo del grupo focal ver qué es lo que hay qué agentes están actuando o qué agentes no están tan integrados dentro de los sistemas y con los mecanismos que podamos disponer cómo llevarlos hacia un modelo donde con unos recursos determinados que no son tan cuantiosos podamos llegar a un mayor número de actores implicados para que se fortalezcan las interacciones intercambio y conocimiento entre ellos promover esos efectos el efecto red el intercambio de conocimientos entre grupos el promover todo ese tipo de acciones demostrativas o acciones grupales permite llegar a un mayor número de gente o el uso de las nuevas tecnologías que sin duda lo que he comentado del one to one al many to many pues eso al final lleva a un modelo distinto lógicamente aprendiendo de las experiencias y del trabajo que se hizo en la extensión agraria que sin duda es muy valorable porque permitió la transformación del sector de un sector que estaba viviendo en el siglo anterior en el siglo pasado casi seguía viviendo en el siglo anterior y se transformó a una agricultura moderna como la que tenemos actualmente Fenomenal Andrés muchísimas gracias Laura muchísimas gracias ¿Queréis concluir con alguna cosita más? ¿Alguna pregunta más? Tenemos alguna pregunta que yo creo que pudimos resumir de manera rápida hablar sobre la capacidad o sea sobre la posibilidad a ver espérate que voy a hacer un pelín la flexibilidad de usos de herramientas a nivel nacional en el ámbito en el ámbito fitosanitario pues yo creo que una finalidad de los SAC en general ya no solo en el ámbito fitosanitario es que se compartan aplicaciones y que se compartan todo a esto es a lo que me refería con aprovechar sinergias sigo sigo porque van porque teníamos en pie de las dos cosas hablan de los Joan tiene un interés amplio en lo que son competencias de innovación agraria y que quedan reflejadas dentro de la PAC y de los planes estratégicos como ya ha dicho Rocío sí que se están teniendo en cuenta y sí que se van a intentar tener en cuenta las iniciativas de otros ministerios el ministerio de agricultura va a estar va a intentar estar en contacto en todo aquello que afecta a la agricultura sea en este ministerio o sea en otros que pueda contribuir a los SACIS pero sí que es verdad que aunque el concepto se ha ido desarrollando pues hay cosas en las que podemos seguir mejorando y en las que pensamos hacerlo entonces a lo mejor pues sí que sí que uno de los puntos que hemos identificado era la desconexión investigación puesta en práctica y a lo mejor eso pues hay que ir profundizando pues para ver todas estas líneas y todas las investigaciones que se están haciendo y yo creo que con eso daría un poco por concluidas el turno de respuesta lo que estamos intentando ver es que tendremos que ver la ahí lo diré me he quedado aquí agarrascada la la conclusión de la jornada con Rocío hay que ver que tiene que conectar vale en este caso creo que Rocío va a ser Natalia Villalobos la subdirectora adjunta la que va a hacer el cierre de jornada y ahora se conectará a ella así que nada yo ya os dejo desconecto cámara y desconecto micrófono muchas gracias a todos muchísimas gracias Laura por esta gestión estupenda de esta sección de preguntas y de dinamización Andrés muchísimas gracias también a ti por tu participación en esta sección un placer contar contigo hasta la próxima gracias gracias